¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar buñuelos facilísimos, deliciosos y económicos. Perfectos como obsequio o para hacer negocio en la temporada navideña. ¡Acompáñame, te encantarán! ¡Mmm! Aquí en México existen tres formas de preparar los buñuelos. En esta ocasión yo voy a hacer los de molde. Si tú quieres aprender a preparar los de rodilla junto con su jarabe, que son los más tradicionales, da clic aquí en este enlace o aquí abajo en la descripción. Otra forma son los buñuelos de viento, que esos próximamente los prepararé. Los ingredientes que vamos a necesitar son Dos tazas y media de harina de trigo, de la que utilizas para preparar tus panes y pasteles. En gramos son 335. Dos tazas y un cuarto de leche de vaca, que si lo pones en un recipiente de medio litro es esta cantidad. Dos huevos, tanto la leche como los huevos deben estar a temperatura ambiente. Dos cucharadas o bien 30 gramos de mantequilla o margarina sin sal. Esta no importa si en el momento de prepararlos la sacas del refri porque la vamos a derretir. Un cuarto de cucharadita de sal molida. Un cuarto de cucharadita de polvo para hornear o rollar. Una cucharadita de esencia de vainilla. Una cucharadita más una taza y media de azúcar, que la taza y media equivale a 300 gramos. Canela molida, bastante aceite y tu molde para preparar los buñuelos. Este tipo de moldes lo puedes conseguir fácilmente en los lugares donde te venden materias primas para repostería o panadería o en las ferreterías o bien los puedes comprar por internet. Un dato importante que te quiero compartir acerca de estos moldes como recomendación es la limpieza. Lo vas a lavar uno o dos días antes de utilizarlo para que se alcance a secar perfectamente porque si no de lo contrario no se despegarán los buñuelos. Si tú lo vas a utilizar diario porque lo quieres para negocio, te recomiendo mantenerlo limpio con un paño húmedo. Comenzamos derritiendo la mantequilla ya sea a baño maría o en el horno de microondas, pero la voy a partir un poquito para que sea más fácil. La queremos solamente derretida, no muy caliente. La mantequilla se derritió en 20 segundos en mi horno de microondas, pero recuerda que cada horno es diferente. Enseguida vamos a abrir los dos huevos para asegurarnos que estén en buen estado y que no se nos vaya ningún trozo de cascado. Ahora vamos a poner en un recipiente las dos tazas y media de harina de trigo junto con el cuarto de cucharadita de sal molida, cuarto de cucharadita de polvo para hornear o royal y la cucharadita de azúcar. Y vamos a mezclar perfectamente todos estos ingredientes. Una vez que ya tenemos todos los ingredientes secos mezclados, vamos a poner ahí la leche, los huevos y la cucharadita de esencia de vainilla. La mantequilla la vamos a reservar para más adelante. Y vamos a comenzar a mezclar ya sea con un batidor de globo, un tenedor, batidora eléctrica, una licuadora ya sea normal o demás, con lo que tú cuentes y te sea paz. Lo que importa es que quede bien mezclado y sin glúteos. Ya que está todo integrado ponemos la mantequilla y seguimos mezclando. Vamos a mezclar hasta que no quede ningún grumo y esta es la consistencia que debe tener esta mezcla. Dejamos reposar la mezcla mientras calentamos el aceite. Tiene que ser bastante aceite y aquí voy a poner un poco más porque aquí es donde vamos a estar calentando nuestro molde y acabamos ir haciendo los buñuelos. Necesitamos cantidad suficiente de aceite para que el molde se pueda sumergir perfectamente. Una vez que ya tenemos el aceite, le vamos a encender al fuego, primero a fuego alto, para después a la hora de hacerlo, le bajamos a fuego medio. Mientras se caliente el aceite ya vamos a poner el molde dentro de la olla para que también se caliente. Mientras tanto vamos a mezclar la taza y media de azúcar que nos queda con una cucharadita y media de canela molida, aunque esta es algo. Una vez mezclada, la vamos a poner en un lugar amplio para poder azucarar los buñuelos. Dejé calentar el aceite por 10 minutos, como sabemos cuando ya está listo, tomamos una gotita de la mezcla y la vamos a poner en el aceite, si ya burbujea es que ya. En este momento le voy a bajar al fuego, en este quemador como es grande lo voy a poner a fuego bajo, pero regularmente es a fuego medio. Aunque, conforme va avanzando el tiempo, va tomando más temperatura, hay que estar pendientes, porque si no, si está muy fuerte, solamente se van a quemar. Tiene que estar a una temperatura media, si tú ves que se están dorando muy rápido, es bajarle al fuego. Aquí tengo yo todas estas opciones con las que tú puedes voltear tus buñuelos. Aparte de todo esto, también lo puedes hacer con un palito de brocheta. Es muy importante que a la hora de meter el molde a la mezcla, no sumergirlo por completo, porque si no, no sale fácilmente. En caso de que se te haya pasado alguno, simplemente con un cuchillo, córtale un poco la parte de arriba para que salga del molde. Una vez bien caliente el molde, lo sacamos del aceite y vamos a sacudirlo para que se retire el exceso. Y de inmediato, lo llevamos a la mezcla. Vamos a moverlo así. Sacudimos un poco y lo llevamos al aceite, sacudiendo. Esto es muy rápido, hay que darle vuelta y lo retiramos. Lo vamos a poner en un plato con toallas de papel absorbente. Es muy importante retirarle perfectamente el aceite al molde, porque si no, no se van a poder hacer. Lo sacudimos muy bien y luego lo vamos a pasar un poquito por la toalla de papel. Luego ya a la mezcla. Lo sacudimos más. Lo sacudimos muy bien. ¡Histamos suavemente. Es Accountable. Los vamos a dejar escurrir sin que se enfríen por completo y los vamos a pasar a la combinación que tenemos de azúcar con canela para poder azucararlos. La cantidad de mezcla que preparé rindió para 35 piezas de este tamaño. A la hora de cocinarlos hay que cuidar muy bien que no se quemen, aproximadamente son 15 segundos de un lado y 10 segundos del otro, pero recuerda que cada estufa es diferente. Ya solamente los dejamos enfriar y los podemos poner en bolsa de celofán que lucen muy bien, amarradas con curly, ya sea de 5, 10 o 15 piezas y ya los puedes obsequiar o los puedes vender. Súper económicos y rendidores. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas como estos ricos muñones. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis, comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a esta deliciosa receta. Probemos a ver que tal quedaron. Frujientitos, escuchen. Vamos a mover. Con un vaso de leche, un atol, un café. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!